Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a construir esta celucía que ustedes ven aquí a la izquierda de la pantalla. Esta rejilla está contenida sobre un soporte de un material plástico. Yo creo que deben ser unos 4 milímetros de espesor y tiene 200 milímetros por lado. Entonces lo primero, vamos a crear el origen. Los vamos a basar en una estructura de crear un sketch para poder construir nuestra celucía. Entonces, lo primero, un boceto en la vista superior y vamos a trazar un rectángulo por centro. Y el rectángulo, obviamente, le vamos a colocar la dimensión de 200 por 200. Entonces acá acotamos y para no tipear 200 podemos pinchar solamente el número que aparece ahí. Entonces, 200. Acá, yo no sé el largo de esta estructura, o sea, de la rejilla, pero sí sé que la podemos, ¿no es cierto?, crear con una ranura con punto central. O sea, yo me voy a ubicar por acá aproximadamente. De ahí tengo mi ranura. Vamos a acotar acá. Vamos a colocar en este caso, yo creo que podrían ser unos 25 milímetros. Lo segundo, es importante que esta ranura, que es un sketch, la vamos a generar a través de un cuerpo en revolución, como un sólido. Y de ahí vamos a hacer, entre comillas, el truco, para que quede, ¿no es cierto?, de esta revolución, que son siempre 360 grados, queda solamente de un cuarto. Para ello vamos a hacer unas cotas, por ejemplo, con la letra D, vamos a acotar la distancia que hay acá. Vamos a colocar aquí 15, ¿no es cierto?, después tenemos los 15. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, aquí sabemos que tiene 12,5, ¿no es cierto?, porque casi es media, una pulgada. La letra D, vamos a acotar acá, a ver, dice 27.5 y acá, vamos a pinchar esta cota, ¿no es cierto?, para que sea totalmente simétrico. Entonces lo que debemos hacer es copiar esta ranura hacia arriba, ¿no es cierto?, y que obviamente calce en nuestro, que sea simétrica. Entonces, una opción, por ejemplo, es esta, para saber la medida exacta, por ejemplo, tiramos una línea aquí, y tendría que tener la misma cota acá, o sea, letra D, vamos a hacerlo de un modo bastante lento, pinchamos ahí, esta línea puede ser constructiva, y ahora vamos a sacar una cota. Vamos a sacar una cota con la letra D, de este punto a este punto, entonces tenemos 145. Entonces, acá trabajamos con un patrón rectangular, selecciono el slot, la dirección, hacia arriba, ¿no es cierto?, y aquí tiene que ser 145. Ok, y la cantidad de ranurado, bueno, depende de lo que ustedes necesiten, aceptar. Tenemos esos bases, ahora, esto que está en base, ¿no es cierto?, que está ahí, al primer slot, o a esta ranura, la tenemos que transformar en un cuerpo en revolución. Para ello, voy a trazar la letra L, y voy a hacer una línea que divide el slot, por ejemplo, ahí, ahí se puede ver que hay una línea. Vamos a terminar el boceto, ahí está el boceto, voy a tomar la herramienta revolución, voy a tomar ese primer cuadrante, o la mitad, ese va a ser mi cuerpo en revolución, y obviamente, yo tengo que hacer que esto, ¿no es cierto?, esté a 90 grados, tal como aparece ahí. Entonces, tengo el primer ranurado 3D. Ahora, como pueden ver, desaparecieron los croquis, porque estos están ocultos acá abajo, entonces ustedes lo marcan ahí. Ahora, esta pieza 3D la tenemos que replicar a 145 milímetros hacia acá, en la cantidad que ustedes pueden ver acá. Entonces, patrón rectangular, aquí yo marco el cuerpo, la dirección es esta, de acá ustedes tienen que marcar acá, ¿no es cierto?, si ustedes avanzan, aquí son 145, pero en la cantidad la que tiene que variar, ¿no es cierto?, ahí, ahí estaría, aceptar. Bien, tenemos eso, el espesor es importante, yo quiero que el espesor final de la pieza sean, bueno, pueden ser el número que ustedes quisiesen, en un milímetro, 2, 4, 3, da lo mismo, yo voy a trabajar que el espesor es de 2 milímetros final, entonces, vamos a extruir esto, eso que está ahí, eso que estoy marcando también, entonces, damos la vuelta, ya está todo extruido, ¿no es cierto?, y la flechita hacia abajo, y colocamos menos 4. Entonces, ahora que tenemos los menos 4, voy a hacer desaparecer los bocetos para que no molesten, ahí está, deberíamos ahora ocupar la herramienta de vaciado, entonces, vamos a vaciar estas caras que estoy marcando acá, la cara que está por debajo, y las caras laterales, entonces, por ejemplo, aquí, y acá, y acá, tenemos que colocar 2 milímetros, entonces, ¿qué es lo que hace?, esos 4 milímetros que teníamos aquí en la parte, con esta herramienta, los va a subrimir, los va a eliminar, y va a dejar 2 milímetros parejo pared, aceptar, bueno, y ahí, tendríamos nuestra velocidad terminada, ¿se fijan?, ahí pasa el aire, ahora, para poder inspeccionarla, como queda, podemos trabajar con análisis de sección, esto lo marca el plano central, ahí se puede ver, ¿no es cierto?, como, como se ve el corte, ¿no es cierto?, ahí lo podemos mojar fijo, para que, lo podrían tener una lava, en un plano técnico, etc., análisis, lo podemos apagar o encender, cuando ustedes necesiten, bueno, eso sería por ahora, solamente faltaría, obviamente, hacer las perforaciones a la izquierda, pero eso se lo deja a ustedes, así que, gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video!